Bienvenidos al canal de YouTube Petras TV Perú Les voy a presentar un hermoso contenido Juanjo renace luego del COVID-19 Así que juntos vamos a compartir Si te gustan dale like y suscríbete al canal gratis hermano Ahí vamos para el contenido Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video